No me gusta que invites a tus amigos Hacen mucho tiradero En nomás solo vienen tres ¿Tres? Si me dijiste que eran dos Más te vale que se porten bien, ¿eh? Mientras que la gente de Tigres Poco más relajada Pero la preocupación existe Señora ¿Qué tal, señor? Qué buenas tardes Qué buenas, cabrón Mira, señor, le traen unos chocolatitos ¿Qué pasa, Gabriel? ¿Cómo estás? ¿Qué pasa? Buenas tardes 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 No, señoras Agacha, por favor Agacha, aquí tengo Agacha, aquí tengo Agacha, aquí tengo Agacha, aquí tengo Agacha, aquí Agacha, aquí Quieren ver el corazón Agacha, aquí Agacha, aquí Quieren ver golear a los Pérgoles Quieren ver golazos del San Luis Quieren ver goles del Ecaxa Queremos ver golear a la Aca Quieren ver golezas del Monarca Quieren ver golear a los Rayas Quieren ver goles y goles de los Santos Pérgoles de los Hinchazos del Monarca Si quieren ver golazos del Monarca Si quieren ver golazos o quieren ver golizas Queremos ver goleados, vengan a ver goleadas ¡Somos los ciudades! ¡Sí! ¡Quieren ver golearnos! ¡Esto es! ¡Qué manera de recordar! ¡Quieren ver golearnos! ¡Queremos ver golearnos! ¡Esto es! ¡Vengan a ver goleadas! ¡Qué queremos ver golear! ¡Qué queremos ver golear! ¡Quieren ver golear al Cruz Azul! ¡Quieren ver golear al Veracruz! ¡Quieren ver golizas de las chivas! ¡Chicos, tigres y americanistas! ¡Vengan a ver goles y goles del Atlántico! ¡Vengan a ver golearnos! ¡Qué queremos ver goleadas! ¡Vengan a ver golearnos! ¡Golores y goles del Pachuca! ¡Si! ¡Quieren ver golearnos! ¡Vengan a ver golearnos! Oh, quieren ver goleadas, ver goles Si quieren ver golazos, oh, quieren ver golitas Queremos ver golearnos, vengan a ver goleadas Queremos ver goleadas, queremos ver goleadas Queremos ver goleadas